Se ha desatado la controversia en Alemania al ser aceptada la reedición de Mi Lucha, manifiesto escrito por Adolfo Hitler y que pretende ahora ser parte de las obras estudiadas en las escuelas secundarias del país germano. Según la Asociación de Profesores Alemanes, esto ayudará a inmunizar a los adolescentes contra el extremismo. Estoy totalmente convencido de que nadie será conducido al camino equivocado si lee el libro de Hitler. Pero si la persona que lo lea ya estaba antes por ese camino, la ideología que contiene la obra será entonces puesta en práctica. El Estado de Baviera posee los derechos de autor de Mi Lucha hasta diciembre de 2015. A partir de enero de 2016 la obra se podrá adquirir libremente. Es una locura reeditar este libro. La verdad me deja sin palabras. Nunca pensé que algo como esto volviera a ser público. Por otro lado, a seis meses de libertad vigilada, fue condenado un alemán al ser visto en una piscina pública mostrando un tatuaje con la fachada del campo de concentración nazi de Auschwitz y el lema a cada uno lo suyo. Marcel Sech, de 27 años, fue juzgado por el delito de incitación al odio racial.